Los ciudadanos pueden participar activamente en el mantenimiento de la Ley del Tráfico mediante denuncias anónimas. El reglamento sancionador en materia de tráfico permite que cualquier persona pueda informar sobre una infracción. La colaboración ciudadana ha permitido la imposición de 22.500 sanciones firmes. Estos datos provienen del periódico digital El Confidencial, que solicitó información al portal de transparencia. Si observas una conducción irregular, puedes contactar a los agentes de tráfico y proporcionar detalles del vehículo. La patrulla localizará el vehículo, verificará la documentación y tomará las medidas necesarias. Para hacer una denuncia personalmente, debes proporcionar detalles del vehículo y el conductor, describir la infracción y proporcionar tu profesión y domicilio. Esta información puede presentarse en la Jefatura de Tráfico o en el Ayuntamiento correspondiente. Hay que tener en cuenta que no todos quieren proporcionar sus datos por temor a represalias. Además, la infracción debe ser demostrada con pruebas como testimonios o grabaciones de video, porque los denunciantes no tienen presunción de veracidad. Las denuncias deben contener ciertos requisitos, como el nombre, la profesión y el domicilio del denunciante. Aunque esto ha generado controversia, se considera imprescindible y no infringe los derechos al honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen. En cuanto a la utilización de imágenes, la ley de enjuiciamiento criminal permite la captación de imágenes en lugares públicos para facilitar la identificación del infractor y obtener datos sobre el delito. Sin embargo, estas grabaciones son complementarias al testimonio de los agentes. En caso de un delito contra la seguridad vial, incluso los menores de edad pueden actuar como testigos. Los menores pueden denunciar delitos ante los agentes de policía sin la presencia de sus tutores o padres. En resumen, la colaboración ciudadana es esencial para el cumplimiento de las leyes de tráfico. A través de denuncias anónimas, podemos contribuir a crear carreteras más seguras para todos. Las denuncias anónimas son una herramienta esencial para garantizar la seguridad vial, fomentando un ambiente de respeto y conciencia entre los conductores. Trabajando por la educación vial por José Luis Álvarez de tuteórica.com